Es un fallo contradictorio, es un fallo donde en este caso la Cámara de Casación realiza, efectúa una interferencia de poderes porque está contrariando a una ley vigente, es decir, a finales del 2009 se sancionó una ley en el Congreso de la Nación donde se establece que el análisis de ADN tiene que hacerse en el banco genético y las muestras de ADN tienen que compararse con el universo que existen de denuncias e información genética del banco, no con un periodo establecido. Este fallo de casación, si bien lo positivo es que ordena, otorgándole la razón a la postura de Abuelas de Plaza de Mayo, otorga la posibilidad de hacer un análisis compulsivo, lo que sí restringe el tiempo en que se puede analizar, o sea, se pueden comprobar los datos de Felipe Marcelacón solamente un año y medio de denuncias. Y la verdad que eso nos llama poderosamente la atención, porque si a eso le sumamos los 10 años de dilación de la causa, si a eso le sumamos las trabas que constantemente ponen, los fallos del juez Vergesio anterior que comparecían en esa causa, bueno, nos damos cuenta que más que una sentencia de la Cámara de Casación, esto pareció ser una confesión de partes donde se tiene Noble y Magneto, es decir, confesión de partes porque sabiendo ellos seguramente tienen información que no quieren que se descubra, presionan a la justicia para que no tengan un fallo o una resolución que nos acerque a los organismos y a Abuelas y a Felipe Marcelacón a descubrir su identidad. Indudablemente hay que apelarlo, porque si estamos viendo la ingeniería jurídica para fijarnos bien en qué lugar irse, ir nuevamente a la primera instancia o ir para Río, ir para la Corte Suprema, pero eso es algo que estamos evaluando. ¿Hay algún antecedente de una limitación así en alguno de los casos de Nieto recuperado? Nunca hubo un antecedente, por eso no somos todos iguales ante la ley para esta Cámara de Casación, y más, indudablemente hay que contemplar que los desaparecidos y las personas que estaban detenidas estaban ilegalmente detenidas, o sea, no constan registros de esas detenciones, desapariciones menos, ni nacimientos. Entonces, como pasó en mi caso, mi familia no tenía la certeza de que yo había nacido a mediados de marzo del 78, estimaban que podía haber nacido también en abril o podía haber nacido en febrero. Entonces, ante esa falta de certeza de las fechas exactas, la verdad que establecer un periodo de tiempo arbitrario, o sea, lo anterior a junio del 2006, o sea, excluye la segunda mitad del año 2006, pero también excluye el 2007, 2008, 2009, perdón, 77, 78, 69. O sea, eso es una rigidez argumental de la sentencia que lo que busca es poner piedras en el camino. Gracias. 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 Gracias.